¿Y cuál es la experiencia que se lleva de los alemanes y la integración entre el Estado, los sindicatos y las empresas? Alemania es un símbolo de la excelencia en cuanto a la eficiencia, en cuanto a la calidad, en cuanto a haber marcado como un gran protagonista global su desarrollo industrial. Y eso lo ha logrado en algo que en este momento en la Argentina debe ser un compromiso central. Los empresarios, los trabajadores a través de los sindicatos y el Estado. Cómo cuidamos estos logros y cómo avanzamos en la gran agenda del desarrollo. El desarrollo como se ha planteado acá, vincular la educación con el mundo del trabajo, como se ha planteado también aquí con responsabilidad social empresaria, la agenda ambiental, un tema central. Cómo producimos cada vez más, contaminando cada vez menos. Y bueno, el desafío, en el caso de la industria automotriz, buscar sustituir miles de millones de dólares que hoy es necesario importar en autoparte por la fabricación local. Por eso se están llevando adelante una serie de reuniones de negocio con otros países, como el caso de Turquía, como el caso de la India alemana mismo. Hay buenas expectativas de los industriales argentinos, especialmente inspirados en un país como Alemania. Un símbolo de todo lo que hace a un crecimiento sostenido, donde como se ha planteado en la apertura el propio gobernador, la gran agenda es la innovación, la calidad y la educación.